¿Cómo se llamaba en el 2006? Y podía comunicarme desde Estados Unidos, desde Nueva York, podía seguir trabajando. No se notaba que yo no estuviera presencialmente en mi oficina de Bilbao. Y cuando yo me vine, yo podía seguir la evolución y el crecimiento de mi nieto gracias a la tecnología también. Gracias a Skype, que todas las semanas nos vemos, quedamos, hablamos. De hecho, claro, cuando para mis nietos, ahora tengo tres, también ahora viven en Londres los dos mayores, pero la niña que vive en Virginia, cuando viene, claro, ella lo que pide es sentarse en el ordenador porque para ella es lo natural, es estar tratando conmigo desde la pantalla. Entonces, si eso nos sentamos... A mí me sorprende la capacidad de aprendizaje que tienen los críos, muchísima. En el tema de la tecnología, cuando decimos nuevas tecnologías, serán nuevas para nosotros, para ellos es lo natural. El iTouch, mi nieto lo usa con naturalidad, desde los dos años sabe cómo hacer, hace para dibujar, cómo pinta. Sin embargo, su forma de tratar con la tecnología es de una naturalidad sorprendente. El otro día estuvieron aquí en verano, estaban en mi casa y yo les puse en YouTube unos dibujos animados. Yo no sé cómo hicieron, pero el mayor, sin saber apenas leer, estuvieron durante más de media hora, les puso a su hermano y a su prima, les puso los dibujos animados, el Pocoyo, el otro, el Batman, tal. Él sabía buscar, buscaba los iconos, yo no sé cómo hacía, pero en YouTube estuvieron más de media hora y claro, yo les grabé, obviamente, porque claro, esa es la ventaja, ¿no? Que tienes la tecnología ahí, la están usando y yo les grabo y los subo a YouTube de tus hijos están jugando ahora mismo. Es muy divertido. Básicamente jugar, ese es el secreto, ¿no? Y no perder el miedo a equivocar. Cuando empezamos con esto de la tecnología, el ordenador, internet y todo eso, se hablaba del peligro del aislamiento, ¿no? Que si los chavales que no podían estar en el ordenador, no sé. Hay mucho más aislamiento con la televisión, por ejemplo, que con el ordenador, porque precisamente la web 2.0, o sea, las webs interactivas, lo que fomentan y potencian es la comunicación y es el juego online con otra gente y es el intercambio de información y es el trabajo colaborativo. Eso es ahora mucho más social que antes, o sea, precisamente el niño tímido, o la niña tímida cuando se enfrentaba solamente ella con su cuerpo y con su timidez en el patio del colegio, pues quizás, pero ahora con la tecnología puede incluso, es una herramienta que puede incluso ayudarle a romper esas barreras, ¿no? Es verdad que lo que no hay que caer nunca es en la tentación de pensar que eso tiene sentido en sí mismo, o sea, eso es una herramienta y como herramienta hay que tomarla, igual que las diapositivas tienen un sentido, es una herramienta para comunicar, para enseñar, para transmitir algo, ¿no? No pensamos, no pensemos que eso es el fin en sí mismo, ¿no? Hay que enseñar a utilizar la herramienta y yo creo que uno de los grandes retos de la escuela es ahora enseñar ese otro tipo de lenguaje, el lenguaje de la imagen que no estamos todavía enseñándoles y que sin embargo es muy importante, porque es un mundo, el mundo en el que nuestros jóvenes se mueven ahora, es el mundo de la imagen y no les estamos enseñando a identificar cómo se manipulan los estados de ánimo, las emociones, simplemente con una imagen, con unos picados o con unos colores o unos escenarios, ¿no? Y eso es importante, creo que es importante.